Intocable Ay, oh la la Ay, oh la la Ay, oh la yola y va todo ese Ay, oh la yola yola Ay, oh la la Ay, nena, que para mí será Ay, nena, que para mí será Oye Rosa, ¿y de aquí pa' dónde? Ay, nena, que para mí será Ay, nena, que para mí será Que dice Gerardo, que tocando a cordillón Que dice Gerardo, que tocando a cordillón Que las mujeres solas, para los hombres son Que las mujeres solas, para los hombres son Que las mujeres solas Música Y los bodegueros D.J. Incantable Música Música Pero bueno Oye, negra linda Que yo me duele el alma Que si tú eres cristiana Que si tú eres cristiana Que si tú eres cristiana D.J. Intocado Música 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 Música